El título es Programación Funcional con Haskell, está a cargo de Agustín Ramos, que es un profesional de desarrollo de software con más de 10 años de experiencia en la industria. Y bueno, Agustín, te seo del micrófono. Gracias, Karen. Hola a todos, muchas gracias por asistir de nuevo a esta sesión, que ayer tuvimos bastantes problemas, que no sé de qué fue, pero no pudimos concluirla. Bueno, pues les voy a platicar de Haskell. Es un lenguaje de programación que tiene muchas características, pero las cuatro principales que lo, digamos, posicionan en el mapa con respecto a los demás lenguajes de programación son estas cuatro, que son, uno es funcionales, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que las funciones son construcciones o elementos de primera clase. Es decir, a diferencia de otros lenguajes, como por ejemplo los más usados, voy a mencionar Java y C Sharp, donde para definir una función, un método, tienes que definir primero una clase. En los lenguajes de programación funcionales, tú puedes utilizar funciones sin necesidad de crear otra cosa primero, ¿no? Las funciones además se pueden pasar como parámetros a otras funciones y también se pueden regresar como valores de resultado de llamar a otra función. Otra característica bien importante, si está bajo el volumen, ¿se escucha mejor? A ver, un poquito, ¿se escucha mejor? ¿Sí? ¡Oh, perfecto! Es que no sé por qué está muy bajo, pero lo subimos. Ya mejor, ok. Bueno, entonces, decimos que además de ser un lenguaje funcional, es un lenguaje funcional puro. ¿Esto qué quiere decir? Que las funciones en Haskell, por default, no tienen efectos colaterales. ¿Qué es un efecto colateral? Mejor les digo... Bueno, por ejemplo, un efecto colateral es cuando escribes un archivo, ¿no? Tú mandas a llamar a una función y la función regresa, pero en ese retorno ya escribió en algún archivo, ya modificó una variable en memoria global, etc. Las funciones que son puras, su resultado depende únicamente de los parámetros de entrada, y si tú mandas a llamar la misma función con los mismos parámetros, siempre, siempre, siempre te va a regresar lo mismo. En ese sentido, es una función matemática. Bueno, más bien, es una función en el sentido matemático, una función pura. Entonces, en Haskell sí se pueden tener efectos colaterales, por supuesto, para hacer alguna creación práctica, pues tienes que renderer una página web, o tienes que escribir a base de datos, pero por default, las funciones en Haskell son puras. Lo que sucede es que cuando tú quieres tener efectos colaterales, estas funciones son de otro tipo y se encapsulan, digamos, ese cambio de estado se encapsulan en cierto tipo de abstracciones que platicamos más adelante. Lo siguiente, característica bien, bien importante, es que Haskell es de evaluación perezosa. A veces te dicen retrasada o retarda, pero perezosa creo que está mejor. Lo que quiere decir esto es que en Haskell, aunque tú definas, por ejemplo, una lista infinita, realmente no se evalúa. Es más, incluso si usas una lista infinita, aunque la estés usando, solo se toman los elementos que realmente vas a necesitar para realizar el cómputo o el cálculo que el cual estás pidiendo resultados. Entonces, esta parte está bien interesante porque, aunque a lo mejor de entrada se les dificulte programar con estructuras de datos infinitas, son muy prácticas para simplificar algoritmos. Hay muchos algoritmos, de hecho vamos a ver un ejemplo, donde quedan muy, muy simples de expresión, de expresados, mejor dicho, gracias a que no se evalúa todo lo que escribes. Y otra característica bien importante es que Haskell es un lenguaje de programación de tipado estático, pero además de que tiene tipado estático, tiene inferencia de tipos. Por ejemplo, algunos lenguajes que no son de tipado estático son Ruby y Python. Una función en un método en Ruby o Python, puedes pasar cualquier objeto y lo va a recibir. Que a lo mejor ya el método internamente no puede trabajar con él, pues ya es otra cosa. Pero no hay ninguna verificación sobre el tipo de lo que le estás mandando a una función. En los sistemas de... ¿Se acuerda mucho la cámara? Ok, ya no me muevo. Estaba comentándoles que en los sistemas de tipado estático Hay verificaciones, hay verificaciones sobre el tipo de todos los argumentos que le pasas a una función. De hecho, las funciones tienen un tipo. Ok, parece que todo está bien en el audio, solo algunas personas tienen problemas. Continúo. Bueno, les platico un poquito de la historia de Haskell. O sea, Haskell no es un lenguaje de programación nuevo. Todo comienza, al menos en términos de lenguajes de programación de alto nivel, Funcionales, con la creación de Lisp. John McCarthy fue el creador de Lisp en el año 58, aunque lo publicó hasta dos años después. Y las implementaciones se crearon varios años, un año creo después. Y Lisp fue el primer lenguaje de programación que podemos caracterizar como funcional. Un lenguaje de programación de alto nivel. Y Lisp incorporó muchas ideas. En realidad es una implementación de una idea abstracta que se llama el cálculo Lambda. Pero Lisp introdujo muchas ideas, aunque es un lenguaje de programación muy sencillo, introdujo muchas ideas que han influenciado fuertemente, no solo a los lenguajes funcionales, sino a todos los lenguajes de programación que prácticamente existen hoy en día. Pero digamos que es el primero de una gran familia de lenguajes de programación llamados funcionales. Luego por ahí, a inicios de los 70s, derivados de esta familia, surgen dos lenguajes que son anteses de Haskell, que se llaman ML y Jope. ML es importante porque es el primer lenguaje que introduce este concepto de interferencia de tipos. Y muy específicamente, un tipo de inferencia que se llama Handley-Milner. Es el nombre de dos personas, que son los creadores de este tipo de inferencia de tipos. Y otro lenguaje que se llama Jope. Jope lo que introduce son una cosa bastante interesante llamada tipos algebraicos de datos. Luego en el 85, una compañía introduce un lenguaje que se llama Miranda, que está basado en los dos anteriores, pero introduce un nuevo concepto que es precisamente este de evaluación perezosa. Entonces, Miranda causa mucho, mucho interés. Bueno, cuando le introducen causa mucho interés entre la comunidad de programación funcional, principalmente. Y todo el mundo quiere usarlo. El problema es que Miranda no es del dominio público. Entonces, no todo el mundo lo podía usar, no todo el mundo podía experimentar con él. Y bueno, entonces, después en una conferencia de programación funcional y arquitectura de computadoras, una conferencia internacional, hubo una reunión en la que la gente empieza a discutir sobre las características de Miranda y de todo este tipo de lenguajes. Y determinan que sería muy bueno para la comunidad de diseño de lenguajes, tener un lenguaje que fuera una plataforma común para experimentar con él nuevas ideas de diseño de lenguajes. Entonces, les gustaría usar Miranda, pero como no pueden tener control sobre Miranda, pues definen un comité que es el que eventualmente va a crear Haskell. En ese momento no le llaman Haskell, aunque dice el texto que dice Necesitamos Haskell. Le ponen el nombre después. Y bueno, finalmente concluye, el primer esfuerzo de ese comité concluye con la especificación de Haskell 1.0 en 1990. Después de esta especificación se crean varias implementaciones. Todo modelo era libre de implementar su versión de Haskell. Pasan varios años donde se sigue creando el lenguaje, se sigue desarrollando, hasta que llegan a lo que se llama el reporte de Haskell 98. En ese reporte lo que se complementa es un conjunto de bibliotecas que definen como la base estándar de Haskell. Aparte del lenguaje y de mejorar y refinar el lenguaje, le agregan un buen conjunto de bibliotecas estándar. Para estas alturas ya había varias implementaciones de Haskell por ahí, muy usadas. Y algo muy importante relacionado con Haskell, a diferencia de al menos de cualquier otro lenguaje que yo conozca, es que a pesar de que es un lenguaje formado por un comité, ellos no se tomaron la prisa. O sea, no dijeron, ok, vamos a sacar una versión de Haskell ya, vamos a hacer compromisos que afecten la integridad y las ideas originales del lenguaje. Entonces, digamos que es un conjunto de gente que se dedica al diseño de lenguaje de programación, pero en vez de tomar decisiones precipitadas por salir al mercado rápido, prefirieron tomarse su tiempo, tener todas las discusiones que fueran necesarias, estar de acuerdo realmente, de hecho, si leen por ahí el paper que viene en la liga, que está abajo de este slide, tuvieron muchas discusiones, se tomaron todo el tiempo que fuera necesario, incluso para discutir cosas simplísimas de sintaxis, ¿no? Aunque lo más importante es la parte semántica, también para la sintaxis se tomaron mucho su tiempo. Y bueno, Haskell 98 es como que la referencia más importante, porque la mayoría de los compiladores que existen después es la parte que implementan. Después surge una versión mejorada del Haskell 98, al agregar más bibliotecas. Y finalmente, en 2010, se crea el reporte de Haskell 2010, que agrega dos características bien importantes. Una es una interfaz para poderse integrar con otros lenguajes. Esa interfaz se llama Foreign Function Interface, y te sirve, por ejemplo, para mandar a llamar código C, para mandar a llamar código JavaScript, o lo que sea, ¿no? Y la otra característica bien importante es que antes de Haskell 2010, como era un lenguaje de dominio público y todo el mundo podía experimentar y crear nuevos lenguajes y variantes de Haskell, era un poco desordenada la manera que se hacía eso, la manera en que la gente podía compartir sus creaciones con los demás. Entonces, en Haskell 2010 se definió una manera estándar en la que la gente puede hacer extensiones de Haskell al lenguaje propiamente, y en la que los usuarios, o sea, los programadores pueden decir, ah, yo quiero usar esta extensión, esta otra, pero esta no la quiere. Y bueno, básicamente la definición que usamos hoy en día de Haskell es la de 2010. No quiere decir que no siga esto en continuo desarrollo, simplemente que es como la referencia más estable que podemos usar, ¿no? Ahora, algo importante para que hay que entender de todo esto es que Haskell por sí mismo no incorpora, a estas fechas no aporta ideas muy nuevas, al menos hasta el reporte 2010, sino que más bien ha hecho una selección de características de lenguajes de programación bastante concienzuda, bastante meditada, y las incorporan con mucho cuidado al lenguaje, ¿no? Entonces, es una plataforma estable, aunque tal vez ustedes no la han usado mucho, o no la han usado para nada, es una plataforma bastante madura, que incorpora ideas de programación bastante, bastante maduras. Es un lenguaje que se puede usar para cualquier tipo de aplicaciones, es de propósito general, y aunque no es muy usado comparado con otros lenguajes, la gente que lo usa le toma cierto precio precisamente porque está tan bien diseñado, tiene ideas tan bien hechas, que a la gente que nos gusta programar, nos gusta hacer software bien hecho, le tomamos mucho precio, ¿no? Nos sentimos identificados. Bueno, un comentario sobre la motivación para los sistemas de tipado estático, ya lo había comentado un poquito. Este es un pedacito de código donde mi primera línea, no sé por qué se identifica, de Python, es una función var que recibe dos objetos, bas y cux, sobre cada uno ejecuta un método diferente, y al final regresa la aplicación del operador más sobre los resultados de esas dos invocaciones. ¿Cuál es el problema con este tipo de código? Aunque parece muy sencillo, de hecho se ve muy, muy, muy sencillo, es difícil saber qué hace. ¿No se ve el código? ¿Sí pueden ver el código? ¿Sí? Sí se ve, ok. Listo. Entonces, aunque parece muy sencillo, les comentaba que es difícil razonar sobre este código, es difícil saber bien qué hace. Esto lo vamos a poder ver si tenemos unos comentarios. El import es Python, ¿no? Dijimos. Un import en Python no solo te importa un conjunto de bibliotecas, módulos, clases de otro módulo para que lo puedas usar. Un import por sí mismo puede ejecutar código. Es decir, puede tener efectos colaterales, como escribir un archivo o hasta lanzar un misil, dependiendo de lo que estés trabajando. Eso es bien importante porque un import parece muy inocente, pero no sabes realmente lo que hay detrás de ese import. ¿Sí? En Scala y muchos otros lenguajes así es. Ahora, por ejemplo, pues reciben los objetos, Barry Cooks, pero están de acuerdo que Buzz podría ser cualquier objeto y entre otras cosas podría no tener un método que se llame DoSomething. Entonces, si no tiene el método DoSomething, pues en esta parte donde lo invoca va a fallar totalmente, ¿no? Va a tronar. Lo mismo le podría pasar al método Cooks, podría ser cualquier objeto y no tener el método DoSomethingElse y podría tronar. Por otro lado, por si no fuera suficiente eso, el método, mejor dicho, el operador más, podría estar sobrecargado y hacer algo que no es lo que quieres que hagan. ¿Sí? Entonces, aunque parecía muy inocente nuestro método, pues es, ya cuando nos podemos pensar en este tipo de cosas, resulta que es muy difícil realmente saber lo que hace. ¿Sí? La manera en que se mitiga este riesgo en general es mediante el testing, la práctica de hacer pruebas, pruebas extensivas. Sin embargo, el testing, aunque yo le confío mucho y soy muy, como decirlo, creyente de que el testing es una práctica que hay que tenerla bien firme y explorarla y explotarla y hacerse buenos en el testing, hacer el testing es difícil. Muy difícil hacerlo bien, porque tú crees que lo estás haciendo bien, pero el testing es mucho más complicado de lo que parece. Por ejemplo, simplemente, si tu método tiene dos ifs, nada más por el número de rutas de ejecución que podría tener tu método, tienes que hacer dos aline, donde n es dos, dijimos, cuatro rutas de ejecución, cuatro escenarios distintos. Luego, si consideras situaciones de frontera de los parámetros de tu método, por ejemplo, nulls, valor mínimo, valor máximo, pues ya te crece el número de combinaciones que tienes que hacer. Luego, si quieres hacer el testing combinatorial, si tuvieras, por ejemplo, tres parámetros y cada parámetro puede tomar, digamos, diez valores distintos, ah, pues entonces necesitas diez por diez por diez, o sea, diez a la tres tests, ¿no? Pero dices, ah, bueno, todos estos son similares, ¿ok? Disponiendo que estás haciendo bien testing, dices, todos estos son similares, entonces no tengo que hacer todos estos, reduzco el número, ¿no? Bueno, entonces tienes que hacer un análisis que se llama de clases de equivalencia para determinar realmente qué test tienes que hacer y cuáles no. Y ya que determinaste cuáles son tests realmente distintos, cualitativamente distintos, aún así son muchos tests. Entonces, lo que tienes que aplicar son técnicas para explorar el espacio de tests de manera inteligente sin tener que hacer tantos, ¿no? Entonces, ahí ya entras en técnicas de generación de casos de pruebas, pero tienes que hacer inteligentemente, consensudamente la técnica más conocida y con mejores resultados se llama pairwise testing. Pero bueno, en resumen, el testing es bien complicado, ¿sale? Entonces, preguntan que si hay entornos de testing en HANDS, que sí hay muchos, sí hay, sí hay unos que no hay en otros lenguajes, pero al rato platico de eso. Entonces, mi mensaje es, sí, con testing puedes liberarte de algunos de estos tipos de errores o de estos tipos de preocupaciones sobre el código, sobre saber qué hace, pero hacer testing suficiente es muy difícil. ¿sí? Entonces, lo que tratan de hacer los sistemas de tipado estático, los lenguajes de programación con el sistema de tipado estático, es evitar un montón de este tipo de errores mediante checks sobre el tipo de los parámetros o de los valores que se andan pasando por todos lados y el tipo de las funciones. ¿sí? ¿sí? Bueno. Ahora, mencionamos cuatro características generales así de Haskell que lo ubican como en el mapa de los lenguajes de programación, pero ya un poquito más abajo de nivel hay una serie de características que es la que estamos viendo ahorita en esta lista que son muy, muy, muy características de Haskell. Otros lenguajes las pueden tener también, pero la verdad es que esta combinación particular por default solo la he visto en Haskell, ¿no? De hecho yo aprendí estas características a través de Haskell. Entonces las primeras son algo que se llama List Comprehensions, pero en español no he encontrado una buena traducción, lo más que he encontrado son listas intencionales o listas declarativas, creo que es una mejor traducción. Hay otra cosa que se llama Pattern Matching que vamos a tratar de aclarar que es Pattern Matching porque alguna gente se me confunde por ahí pensando que es como un if, pero no, no tiene nada que ver con un if. Vamos a ver qué es el Curring. Otra característica que se llama Composición de Funciones que se parece mucho a la Composición de Funciones en Matemáticas, ¿no? Si se acuerdan de sus clases de cálculo de la prepa había una idea que se llama Composición de Funciones y aquí es igualito. Luego las estructuras de datos infinitos, luego los tipos de datos algebraicos, si se acuerdan de sus clases, qué padre. Tipos de datos algebraicos y yo no creo que nos dé tiempo de ver lo que son TypeClasses, Functors, Functors Aplicativos y Monadas. Pero no se preocupen porque platicando con Pedro Galván quien organiza esta conferencia le dije oye, no me voy a dar tiempo de ver todo esto, son cosas que te tardas mucho tiempo en aprender, no se las voy a poder explicar en una hora. Me dijo no te preocupes, programamos una segunda sesión donde complementas tu plática y listo. A mí se me hizo muy padre, espero que opinen lo mismo. Entonces hasta donde creo que vamos a llegar hoy es hasta tipos de datos algebraicos y es una muy breve introducción. ¿Sale? Entonces, ¿cómo les quiero presentar esto? Con ejemplos. ¿Sale? No les voy a decir así muchas definiciones, simplemente a través de ejemplos les quiero darles una idea en los pocos minutos que hay de esta sesión del poder de Haskell y convencerlos de que experimenten un poco. ¿Sale? Primero tipos. Bueno, de aquí yo lo traigo todo en el slide pero yo creo que a ustedes se les va a ser más divertido si les comparto mi pantalla. Un momento. ¿Qué? Ya. Entonces, ahí pueden ver mi pantalla. ¿Cierto? Confírmeme, por favor. ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Entonces, voy a... Ok. Listo. Voy a unicarme a mi terminal para platicarles de esto. ¿Sí? Bueno, para empezar... Ok. La implementación de Haskell que yo utilizo es el Haskell platform que incluye un compilador de los que existen, el más famoso y el más robusto, que es el Glasgow Haskell compiler y que tiene un intérprete. El intérprete lo pueden llamar con G-H-C-I que es Glasgow Haskell compiler interactive. Y bueno, ahí me dice qué versión de Haskell estoy utilizando. A ver, me voy a regresar tantito. Con una pregunta, con el tamaño de letra que estoy transmitiendo mi terminal, ¿sí alcanzan a ver? A ver, lo repito. Nada más confirmeme si es un tamaño adecuado. ¿Por favor? Perfecto. Listo. Ok, continuamos. Entonces, bueno, lo que me dice es qué paquete está cargando y el prompt, si se fijan, dice prelude. Prelude es el paquete default de Haskell, digamos el módulo que te carga por default. Entonces, en el prompt siempre te va a decir cuál es el último módulo que cargaste. Entonces, puedo hacer cosas tan sencillas como esto. Y nadie se va a enfrentar por eso. Puedo poner expresiones como esto, es un string, etcétera. Pero lo primero que vamos a ver ahorita es qué hay con los tipos. Entonces, dentro de mi GHCI tengo un comando que se llama dos puntos T que me dice el tipo de cualquier expresión. Por ejemplo, si yo le digo T2, me saca ahí un chorón. Lo primero que vamos a ver es que la definición del tipo me la da en tres partes. Antes de los dos puntos me dice el valor o la expresión de la cual estoy pidiendo el tipo. Y ya después de todo esto es la definición del tipo. Si se fijan está separado por una flecha gorda. O sea, un igual y una flecha. Entonces, lo único que vamos a leer ahorita aprender a leer es que me está diciendo que el tipo de dos es A donde A es un num. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué? resulta que ahorita hicimos un brinqueño brinco. No solo le estoy hablando de tipos, sino le estoy hablando de una cosa que se llama clases de tipo. Clases que son, por hacer una comparación muy burda, son el similar a las interfaces o a los generics. Se ha hecho menos parecido a los generics de una clase en Java o C Sharp. ¿sale? Entonces, lo que me está diciendo ahorita el compilador es que no me está diciendo el tipo exacto de A, pero me está diciendo que A pertenece a una clase de tipos que es num. ¿Ok? Entonces, si yo le digo, oye, ¿y cuál es el tipo del string hola? Me dice, ah, ese sí me lo sé de volada. El tipo de string hola es una lista de chars. Ah, o sea que hay una cosa que se llama chars. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, el tipo de A, dice, efectivamente, el tipo de A es un char. Ok, entonces, hay algo que debemos aprender también que, cómo se definen las listas. Y está muy fácil, se definen con corchetes. ¿Sí? Esa es una lista. Si yo le pregunto el tipo de la lista 1, 2, 3, 4, 5, me dice, ah, 1, 2, 3, 4, 5, es del tipo, aquí lo estoy señalando, lista de T, ¿sale? Donde T es un num, es de la clase de tipos num. No me está diciendo un tipo específico, solo me está diciendo que es de la clase de tipos num. Ahora, si se fijan, en ninguno de estos casos yo le he dicho el tipo específico, simplemente lo está infiriendo, ¿ok? ¿Por qué no infiere el tipo concreto? Precisamente porque como no le he dicho nada, ninguna información adicional, no puede saber si son enteros chiquitos o grandotes, hay diferentes tipos de enteros en Haskell, como que así todos los lenguajes. Ahora, imagínense que en vez de esto, bueno, nos imaginen, véanlo, le pongo esto. Dice, ah, ahora, esta listota que le estoy pasando de cinco elementos es una lista de tests donde los tests son fractional, ¿sí? Ahora ya tiene más información para poder hacer la inferencia de tipos, ¿ok? Bueno, sigamos. Si dijimos que el tipo de A es un char y el tipo de un string es una lista de charts, ¿sí? ¿Cuál será el tipo ahí, perdón? ¿Cuál será el tipo de una lista de strings? A ver, si lo están viendo, ahora voy a cambiar un poquito a la pantalla, pero mi pregunta es, si el tipo de un string es una lista de charts, ¿cuál es el tipo de una lista de strings? A ver, contéstenme por el chat. Exactamente, es una lista de lista de charts. Ajá, se representa así. ¿Ok? Bueno, ahora me voy a adelantar un poquito y les platico que hay una función en Haskell, bueno, hay unas funciones muy bonitas, una se llama head, que lo que me hace es me da el primer elemento de una lista, entonces si yo le digo head de 1, 2, 3, 4, 5, lo que me regresa es 1, ¿sale? Como les mencioné hace rato, las funciones también tienen tipos y yo le puedo preguntar el tipo de la función y aquí vamos a aprender a leer cómo se leen los tipos de las funciones. Si fijan, al inicio también me puso lo mismo de hace rato, el valor del que le estoy preguntando el tipo, dos puntos, dos puntos y a diferencia de hace rato, aquí me puso una flecha flaca, digamos, una flecha sencilla. Como se lee esto es que head es una función que recibe un parámetro que es una lista de as y que me regresa una a, un valor de tipo a, ¿sale? Si se fijan tiene mucho sentido porque acá si yo le digo head de una lista de números enteros y que me regresó un número entero, ¿sale? Es lo mismo que me está diciendo acá en el tipo de head solo que no le importa de qué tipo sea la lista ¿se dan cuenta? Aunque está tipificada la función no le importa de qué tipo sea la lista vamos a probar esto si yo le digo head de hola me regresa la h si yo le digo de head de 1.2 2.3 4.5 regresa 1.2 ¿listo? Ahora si yo le pregunto el tipo por ejemplo de la otra función que está por ahí la función si un número es par o impar por ejemplo si le pregunto si es par el número 4 me va a decir que sí si le pregunto que si es par el número 5 me dice que false también hay una función similar para los números impar si le pregunto si el 5 es impar me dice que sí si le pregunto si el 6 es impar me dice que no ¿ok? Ahora si yo le pregunto por ejemplo cuál es el tipo de la lista de dos funciones ya estoy haciendo una lista de funciones que se dan cuenta las funciones las puedo usar como cualquier otro valor mi pregunta es si yo le pregunto el tipo de even comma odd ¿qué tipo me va a decir que tienen? a ver respóndame por el chat listado ese chavo hace trampa ese ceodor se me dice que ya sabe Haskell ok vamos a verlo pues me dice me regresa una lista ahí lo ven es una lista de funciones donde cada función mapea de un tipo a a un booleano claro porque si yo le pregunto si es par una cosa una a me regresa true o false ¿sale? pero me dice hay una restricción hay un constraint a es de tipo integral ¿sale? esto lo infiere a partir del tipo de las funciones ¿sale? hay una restricción con las listas en Haskell bueno ya que vimos un poquito acerca de tipos vamos a entrarle un poquito más a las listas ¿no? las listas en Haskell tienen que ser del mismo tipo los elementos perdón dentro de una lista tienen que ser del mismo tipo esto es correcto pero esto no es correcto ay bueno ahí si lo hizo inferencia perdón ahí me equivoqué yo si es correcto ¿por qué? porque pudo hacer una coerción de todos los demás números al valor que le estoy dando si yo le pregunto el tipo de esa lista me dice que son the fractionals ¿se dan cuenta? de todos los demás lo que no puedo hacer lo que sí no puedo hacer es hacer esto ¿ok? eso está prohibido porque todos los elementos de una lista dentro de Haskell deben de ser del mismo tipo ¿ok? luego Haskell tiene otra cosa que se llaman rangos por ejemplo mi lista del 1 al 5 la pude haber definido simplemente como esto y dicen ¿y cómo le hacen eso? ah bueno para que puedan definir rangos los elementos el primer elemento de la lista que pongan en su rango tiene que pertenecer a una clase de tipos más bien su tipo tiene que pertenecer a una clase de tipos donde siempre puedes saber cuál es el siguiente valor es decir los valores dentro de ese tipo tienen que tener un orden total matemáticamente hablando deben ser ordenables de manera absoluta si yo le pongo por ejemplo dame el rango de A a la Z pues también se lo sabe y si lo digo de la A mayúscula a la Z mayúscula se lo sabe ¿ok? bueno ahora vamos a ver un poquito más de funciones sobre listas ya vimos G por ejemplo entonces ustedes ya saben qué pasa cuando le digo G de 1 a 5 ya saben ¿no? pero hay una función que es como su contraparte que es la colita de la lista si le digo la colita de la lista me dice todos los elementos que no son el G ¿ok? ahora si yo quiero el enésimo término de una lista le digo la lista y le doy el índice del elemento que quiero empezando en 0 si le doy 0 pues me regresa el 1 ¿ok? si le doy el 4 me regresa el 5 ¿ya sí? ¿ok? ahora hay otra función que dice take se llama take el tipo de take perdón take el tipo de take es ah pues es una función que recibe dos parámetros donde el primer parámetro es un entero el segundo parámetro es una lista de a y me regresa una lista de a que interesante entonces dice le tengo que pasar un entero vamos a pasarle dos y le paso una lista de algo y me debo regresar una lista de algo y efectivamente take lo que hace es tomar los dos primeros elementos de mi lista bueno take dos ajá pero hay unas funciones todavía más interesantes ¿se acuerdan que even por ejemplo me dice si un elemento es par o no es par ¿no? entonces yo lo que puedo hacer es filtrar una lista en la función filter le paso una función para que me regrese solo los pares del uno al diez super ¿no? se fijan que la sintaxis es muy sencilla o sea no no tuve que poner ningún punto ningún paréntesis ¿sale? esto es porque en Haskell el espacio en sí el espacio significa aplicar función por eso las expresiones son muy sencillas en cualquier otro lenguaje casi que conozcan van a tener que poner un punto o un paréntesis etcétera aquí no así como está el filter también hay una cosa que se llama ahí no este no es tengo que importar otra cosa ahorita olviden ese por detalle por favor bueno vamos a ver más funciones sobre listas ya vimos filter pero también tenemos una función que se llama map map lo que va a hacer es recibir una función ahorita lo pongo así pero ahorita voy a escribir mi función y la va a aplicar sobre una lista por sobre cada elemento de una lista ajá y lo que va a hacer es regresar otra lista que es el resultado de aplicar elemento por elemento la función que yo le pase entonces vamos a hacer una función muy sencilla esta lo que vamos a escribir se llaman lambdas que son funciones anónimas una lambda se define por la diagonal invertida los parámetros si mi función recibirá dos parámetros por ahí los pongo así nada más x y pero no más recibe uno luego una flecha sencilla y luego ya lo que quiero que es el cuerpo de mi función y en este caso simplemente le voy a decir que me eleve al cuadrado o sea x por x cada elemento entonces ahí lo que tengo es que me ape la función que eleva al cuadrado a la lista del 1 al 10 muy sencillito y ahí está el resultado ok vamos a ver una otra función también bien bonita que se llama zip zip lo que recibe son dos listas digamos del 1 al 5 y del 11 al 15 y zip lo que va a hacer es recorrer las dos listas en paralelo bueno les va a iterar índice por índice en paralelo y lo que va a hacer es unir cada elemento de una lista con el elemento de la otra regresándome a algo que se llaman tuplas ¿saben? y tan tan o sea junto el 1 con el 11 el 2 con el 12 etcétera hasta que llega el 5 con el 15 ahora una tupla es como una lista pero tiene dos diferencias importantes una tupla por ejemplo esta tupla es diferente de esta otra en tipos si yo le pregunto el tipo de la tupla 1,2 me dice ah el tipo es una tupla de tipo t y t1 donde tanto t como t1 son de la class type num si en cambio yo le pregunto lo mismo sobre la tupla 1,2,3 perdón a diferencia de las listas que me regresaría que es del mismo tipo dice no una tupla la tupla que me estás pasando es de tipo t,t1,t2 y ese es un tipo diferente ¿sale? esa es la diferencia una de las diferencias importantes de las tuplas con respecto a las listas la otra diferencia importante es que en una tupla si puedo combinar valores de tipos diferentes ¿sí? ¿se entiende? son útiles las tuplas pero lo importante regresándome a mi función zip que estoy marcando aquí ahorita es que la zip toma dos listas y me regresa tuplas uniendo los elementos de las dos listas pero hay una función muy parecida que se llama zip width en vez de regresarme tuplas me dice tú haz lo que quieras con cada o sea yo voy a recorrer los elementos de la lista pero tú haz lo que quieras con ellos y yo ah que padre porque me dice entonces como voy a hacer algo con dos elementos pues los voy a sumar estoy definiendo un lambda donde recibo un parámetro x y y y donde regreso la suma de x y y y eso lo voy a aplicar a dos listas y lo que me está diciendo esto es hacer la suma de 1 con 11 12 la suma de 2 con 12 14 así hasta que llega al 5 con 15 20 tan tan ¿ok? pero que creen que Haskell dice ah esto es muy común y para que ahorrarte tiempo vamos a ahorrarte tiempo resulta que en realidad el más a diferencia de otros lenguajes en Haskell no hay operadores como tal más es una función entonces le puedo pasar la función tal cual y me da el mismo resultado ¿ok? hasta aquí me regreso me van siguiendo hasta aquí ah preguntan que si se puede programar en esto en el Linux si en el Linux Windows Mac no sé si corren en BCD y cosas así perfecto entonces una última función de listas se llama Fold un Fold va a ser una función que recorre los elementos de la lista digamos que agarra y tiene un valor acumulador ¿sale? ese valor acumulador agarra el primer elemento de la lista el valor acumulador les aplica una función y el resultado es el nuevo acumulador luego toma el siguiente elemento de la lista le puedo aplicar la función junto con el acumulador y el resultado es el acumulador y así entonces por ejemplo si yo quisiera hay bueno hay varios tipos de Fold después vamos a ver un Fold por la izquierda Fold ajá le voy a decir que sume los elementos con el acumulador 0 del 1 al 5 15 a ver vamos a ver si es cierto sí efectivamente entonces vamos a ver que resulta de la multiplicación pero no ahí el acumulador debe pasar en 1 ok tan fácil así ya sé que la multiplicación de todos los números naturales del 1 al 5 son 120 ok muy útil ¿no? bueno vamos a platicar un poquito de funciones ya se nos está volando el tiempo ok dijimos que 1 más 2 es un 3 ¿no? pero dijimos que no hay operadores quiere decir que más es una función entonces si yo aplico la suma de la función más a los parámetros 1 y 2 me da 3 lo mismo sucede para la multiplicación por ejemplo 2 por 3 es 6 ajá o la división entera por ejemplo de 10 y 5 es 2 ¿sale? resulta que Haskell le da igual todo son funciones solo que algunas funciones como por más en diagonal les da cierta preferencia y te permite que las uses de manera infija o sea infijo quiere decir esto ¿no? las funciones que no son infijas si tú las quieres utilizar como perdón las funciones que no son operadores normales convencionales de llamados operadores digamos y las quieres usar de manera infija lo único que tienes que hacer es ponerle un backtick ok 10, 5, 2 y ya lo puedes usar de manera infija ok ahora vamos a ver una funcióncita muy rara pero muy útil que se llama la función apply ¿sí? la función apply lo único que hace es recibir una función y aplicarla a lo que tú le digas si yo le digo si es par el número 6 me dice que true ¿sale? pero en realidad la función apply que se denota por el símbolo de pesos es una función en sí misma que recibe otra función y luego le aplica el siguiente argumento esto es exactamente lo mismo que haber hecho esto ¿sí? este es iranís ¿para qué me sirve? bueno más adelante lo vamos a ver ok me regreso un poquito voy a dejar de compartirles la pantalla y ahorita deberían de estar viendo la presentación de nuevo están viendo la presentación déjenme ok entonces me voy a brincar todo lo que ya vimos funciones aquí una vez perdón ok ahora ahorita vimos solamente la aplicación de funciones ¿sale? pero ¿cómo se crea una función? ah pues es muy fácil por ejemplo si ustedes quieren crear una función para el área de un círculo definen el nombre aquí está el nombre se llama círculo de área el parámetro que es el radio digamos del círculo y después la definición de su función que es en este caso y por ah y aquí tuve un error ya vieron aquí va un 2 y por radio a la 2 ¿ok? este ahorita no voy a atender las preguntas que están haciendo las dejamos para el final ¿sale? ahora esa es para una función sencilla ahora en Haskell se puede no perdón no perdón ustedes no es que no quiera contestar es que si no no nos da tiempo este esa es para una función sencilla ¿sí? pero resulta que en Haskell ustedes pueden definir cierto cuerpo de funciones para diferentes valores de entrada o patrones de entrada en realidad y aquí entra un poco de lo que es pattern matching pero ahorita no lo voy a explicar lo voy a explicar más adelantito entonces por ejemplo la función todo todo esto es una función para Haskell solo que es una función que tiene tres cuerpos diferentes ¿sí? cuando tú la mandas a llamar fib con el valor 0 te regresa 0 cuando mandas a llamar fib con el valor 1 te regresa 1 cuando la mandas a llamar fib con cualquier otra cosa y cualquier otra cosa lo captura en la variable n entonces esto que es la definición recursiva definible en H ¿sí? ok ahora este es un ejemplo de cómo se puede hacer el quick sort en Haskell de hecho es la manera más sencilla de hacer quick sort en Haskell otra parte que tiene es por ejemplo las funciones anteriores que les platiqué no tienen esta parte esa parte es el tipo de la función ¿sale? yo estoy declarando el tipo de la función en los ejemplos anteriores lo infiere pero aquí yo lo estoy declarando le estoy diciendo que quick sort es una función que recibe una lista de Has ¿sí? y que regresa una lista de Has es lo normal ¿no? si vas a regalar una lista pues nomás regresas una lista ya pero le estoy pidiendo el requerimiento que las Has pertenezcan a la clase Ord ¿ok? ahora como se define el quick sort aquí es que dice si me mandan a llamar quick sort de una lista ay perdón me salte de una lista vacía regreso una lista vacía pero si me mandan a llamar quick sort de P concatenado con otra lista entonces ya quick sort va a ser P pero concatenado con el quick sort de todos los elementos que sean mayores ¿sí? y precedido por la lista de todos los elementos que sean menores y luego viene una sentencia where que las sentencias where son como para definir funciones internas o hacer asignaciones internas que no se van a ver fuera de la función quick sort ¿ok? entonces aquí lo que les quiero mostrar nada más es que a diferencia de otros lenguajes las funciones pueden tener múltiples definiciones de acuerdo a los parámetros e incluso definir funciones internas que no son externas hacia afuera ¿ok? ahora vamos a ver otra cosa otro tema bien padre que se llama listas listas comprensions y voy a volverles a compartir la pantalla a ver ¿ya ven mi pantalla? a ver deberían poder ver mi pantalla ¿no? ¿no la ven? ok entonces para no detenernos le detengo lo de compartir la pantalla y lo vemos aquí en la presentación sale ¿cómo es una lista de comprensión? digo una comprensión de listas o una discreta declarativa se parece mucho a la anotación de conjuntos si ustedes se acuerdan de sus clases de cálculo nuevamente había una cosa que se llama conjuntos y los conjuntos se definían como que es el conjunto de todas las x tales que x bla 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 ¿ok? entonces aquí estoy haciendo lo mismo esta es una list comprension lo que dice estoy declarando una lista de x ahí está la x donde las x pueden tomar los valores de 1 a 10 ¿sí? pero debe de cumplir la característica de que las x sean números pares ¿sí? entonces si le estoy diciendo que mi lista es todos los elementos del 1 al 10 que sean pares pues obviamente el resultado es el 2, 4, 6, 8, 10 ¿ok? ¿me siguen? ok perfecto el siguiente ejemplo vamos a verlo el siguiente ejemplo dice no, no es un subconjunto es un conjunto el siguiente ejemplo dice es una lista de tuplas x y ¿sale? tales que las x vienen de pueden tomar los valores del 1 al 5 las y en este ejemplo también pueden tomar valores del 1 al 5 pero con las restricciones hay dos restricciones las x deben de ser pares y las y deben de ser impares entonces lo que estoy haciendo aquí es todas las tuplas de x y donde x y son de valores de entre el 1 y 5 pero con la restricción que las x son pares y las y son impares y el resultado por supuesto es esta lista si ustedes agarran cualquier elemento de esa lista digamos por ejemplo el 4,1 pues si la x es 4 es par y la y 1 es impar ¿ok? siguiente vamos a hacer la tabla del 3 ¿ok? si se fijan se acuerdan nosotros ya hemos usado la función map la función map aplica una función a una lista ¿ok? entonces lo que estoy haciendo con esta primera parte de mi programita bueno de mi expresión estoy mapeando la función por a una lista de 1 al 10 eso lo que me va a dar es una lista de funciones me va a dar la lista de funciones que son por 1 por 2 por 3 por 4 así hasta el 10 ¿ok? lo que estoy haciendo en la otra parte es mapear la función apply al valor 3 ¿sí? estoy haciendo mapear la función aplicar al valor 3 toda esta lista de por 1 por 2 por 3 entonces lo que estoy haciendo es aplicar la función por 1 al valor por 3 la función por 2 por 3 la función por etc etc y eso me da la tabla del 3 como ven luego si quiero todas las tablas del 2 al 9 que son las que normalmente te piden en la primaria esta es mi expresión simplemente le digo hago una list compression pero en vez de aplicarle el valor 3 le aplico el valor x donde x viene del 2 al 9 ¿ok? entonces las list compression son una manera muy 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 poderosa de expresar listas de valores que pueden tener restricciones complejas de hecho me sigo ya casi nos acaba el tiempo y ahora venimos a ver pattern matching que hay don Antonio Blas dice que eran ifs pero no son ifs pattern matching lo único que es es tienes una expresión y esa acción la vas a desestructurar es decir la vas a romper en partes para asignar esas partes a referencias ¿sí? por ejemplo en este ejemplo tengo la lista del 1 al 5 ¿ok? lo que estoy diciendo este leto ahorita no le hagan caso por favor es nada más un tema del intérpreter lo que le estoy diciendo es que voy a asignar esa lista del 1 al 5 a la lista que se compone de x donde x es la cabeza y xs donde xs es la cola de la lista ¿sale? esta es una manera de expresar head y tail de una lista si después le pregunto el valor de x pues por supuesto que es 1 y si después le pregunto el valor de xs pues es la colita de la lista esa es una manera que se puede hacer pattern matching si el pattern matching es pattern matching desestructuras algo un valor en sus partes lo mismo el dos puntos en Haskell significa concatenación de lista bueno más bien significa poner un elemento en la cabeza de una lista y se convierte en otra lista si se fijan este nuevo ejemplo es casi igual a diferencia de que aparte de la x tiene un valor y entonces lo que estoy diciendo la lista del 1 a 5 la vas a asignar a los valores x, y y lo que sea ¿vale? pues la x la asigna el 1 la y la asigna el 2 que es lo que estoy viendo aquí y ya después si le preguntara por xs me daría el 3, 4 y 5 ¿ok? casi se nos acaba el tiempo bueno en Haskell hay otra cosa que se llaman hay un tipo que se llama maybe que el tipo maybe puede tener dos valores diferentes bueno dos tipos de valores el valor nothing y el valor just de algo ¿sale? por ejemplo cuando una función en Haskell no hay nulos si tú quieres hacer que una función digas a veces hubo valor a veces no regresas un maybe de algo cuando no hay nada de valor regresas un nothing cuando si hay valor regresas just algo ¿no? en este caso tengo el just 5 ¿sale? si yo le hago un pattern matching con just x pues resulta que esa x captura el valor 5 ¿ok? ahora el último ejemplo de pattern matching tengo una tupla que tiene valores 3 un string que es hola y una lista dentro de la tupla que es 1, 2, 3 si yo le hago un binding con a, b, c y después le pregunto por b se hizo el binding de b con hola ¿ok? eso es pattern matching lo que pasa es que pattern matching se puede utilizar para definir los cuerpos de funciones dijimos que una función puede tener varios cuerpos diferentes entonces tú puedes poner patrones diferentes para cada cuerpo de función entonces Haskell se encarga de determinar que cuando cumple un patrón entonces aplica ese cuerpo de esa función y etc y a ver si en 5 minutos nos da tiempo rapidísimo de ver lo que es curring no, no es como sobrecarga de funciones pero bueno esta primera línea lo que estoy haciendo es declarar una función sum que toma valores x, y y z el cuerpo de la función lo que hace es sumar esos 3 valores x más y más z ¿ok? si yo olviden ese 3 ese fue un error mío aquí me equivoqué a la hora de copiar si yo mando a llamar la función sum con valores 1, 2 y 3 pues es normal que me des 6 ¿no? que es la suma si yo le pregunto el tipo de la suma lo que me dice a y aquí ojo aquí esto es bien diferente a lo que hemos visto antes me dice sum es una función que recibe 1, 2, 3 parámetros de tipo A y me regresa un resultado también de tipo A ¿ok? eso es normalmente que a veces se lee ¿ok? pero en Haskell no hay todas las funciones solo pueden recibir un valor y eso está bien interesante porque acabo de decir algo distinto ¿no? dije ah recibe 3 parámetros y regresa otro un valor de tipo A en Haskell todas todas las funciones regresan solo reciben un parámetro si una función parece que recibe más parámetros es que en realidad cuando recibe el primer parámetro lo aplica a la función y te regresa una función que recibe los parámetros subsecuentes específicamente yo le estoy preguntando oye ¿cuál es el tipo de la expresión sum1? es como si mandara a llamar sum pero con un parámetro nada más ¿no? me dice ah muy fácil el tipo de sum1 es función que recibe dos parámetros de tipo A y regresa un valor de tipo A también ya no recibe 3 recibe 2 ¿qué es lo que hizo? de sentido ya no se ve ni se escucha ¿me escuchan? ok si si me escuchan ok entonces ¿qué sucedió? a la hora que yo le pase un parámetro en vez de regresarme un valor o decir no me faltan parámetros yo les puse sum1 no me repasó un parámetro lo que hizo Haskell fue crear una nueva función que ahora nada más recibe dos parámetros y me regresa un valor de tipo A si yo hago lo mismo pero pasándole dos parámetros nada más si le digo sum de 1 y 2 pues resulta que me crea una nueva función que recibe nada más un parámetro y me regresa un valor de tipo A ¿sí? esto se llama curring o aplicación parcial de funciones y es bien útil es muy útil porque tú en cierto contexto podrías tener una función pero no tienes todos los parámetros para aplicarla solo le aplicas los parámetros abajo a ver déjame corregir esto ¿me escuchan? ¿me escuchan? ok si se oye entonces es muy útil decía porque tú no necesitas tú puedes crear una función simplemente aplicándole algunos de sus parámetros y no todos y ya después esa función se la mandas a alguien más que va a aplicar el último de los parámetros esto se llama curring y bueno chavos ya se nos acabó el tiempo nada más me voy a brincar a a la parte final Hola Agustín hola bueno mira vemos que están muy interesados en este tema y vemos que sí faltó mucha información ahorita sí podemos agregar otros 10 minutos para cerrar ok y bueno te queríamos comentar cómo ves si este webinar lo pasamos bueno la parte 2 la podríamos pasar en un en un webinar de SG Campus de Launch and Learn no sé qué te parezca Agustín con Pedro había quedado en eso le propuse dentro de 15 días ah muy bien perfecto perfecto entonces a todos los registrados a esta sesión se les va a hacer llegar esa invitación para que puedan pues ya ver con más calma la parte 2 de esta sesión que sí faltó mucha información ah bueno entonces para que los participantes no se preocupen y bueno estén pendientes para dentro de 15 días aproximadamente y aparte en esa fecha para que puedan tomar esta segunda sesión super muchas gracias Karen entonces nos da tiempo de ver un último ejemplo y saltarnos a las conclusiones ¿sale? ok perfecto ok bueno no esta ya la conclusión no nos da tiempo lo que vamos a ver es un ejemplo de evaluación perezosa ¿sale? entonces el ejemplito que les hago es el triángulo de pascal a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan a lo mejor no el triángulo de pascal es una lista el elemento antiguo es el elemento es una lista de listas ¿sale? así cada renglón es una lista como se crea el triángulo de pascal es que los elementos de abajo se crean sumando a los dos elementos de arriba por ejemplo en este caso a la izquierda siempre supones que hay un cero entonces este uno es la suma de este cero con este uno ¿bien? por ejemplo acá acá a la izquierda dijimos bueno a los extremos siempre supones un cero entonces la suma de este cero con este uno me da este otro uno ahora este tres es la suma del uno y el dos que están arriba ¿se dan cuenta? ¿ok? ahora veamos por ejemplo este diez es la suma de estos dos elementos el seis y el cuatro ¿listo? ¿se entiende que es el triángulo de Pascal? perfecto ok ahora ¿tener muchas nociones y matemáticas es el general programador? yo creo que sí es necesario conocer álgebra y teoría de conjuntos y cálculo y muchos que os parecen un buen programador luego platicamos de eso este ahora ¿cómo un ejercicio de programación común? de hecho para cuando van a la universidad es el triángulo de Pascal hacer hacer y la pregunta es ¿cómo lo resuelves? y cuando les enseñe cómo se resuelve en Haskell a ver ¿qué opinan? esta es la solución de Haskell ¿qué opinan? yo les voy a dar manuales no se distraigan porfa ¿qué opinan de esta solución? eso me da el triángulo de atrás ahora sí como ya tengo mis 10 minutotes les voy a compartir la pantalla para explicarles cómo funciona esta solución permítanme 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 el proceso me dicen cuando ya puedan ver mi pantalla por favor ok entonces voy a encargarme a mi terminal ok para empezar dijimos que si yo tengo una lista bueno creo que lo puedo juntar con otra lista de otra manera ok entonces se llama concatenar listas esa función concatenar listas aunque yo tengo un solo elemento por ejemplo lo puedo concatenar con otros ok ahora eso es para empezar ahora por otro lado tengo otra otra función que ya hemos visto que se llama zip width zip width lo que me hace es juntar dos listas con alguna función va a sumar el 1 con el 4 el 2 con el 5 el 3 con el 6 era eso ¿vale? ahora supongamos que mi primer renglón del triángulo de Pascal pues es esta lista es esta ¿sí? entonces si yo hago un zip width de la función más de el valor 0 porque dijimos que concatenado con el 1 y después de el valor 1 concatenado con el 0 por la derecha me da 1,1 ahorita voy a declarar que mi renglón le voy a poner r es 1 y entonces si sustituyo este valor inicial por mi renglón pues tengo eso ahora ¿qué pasa si yo le digo ah pues bueno ese es mi segundo renglón ¿no? el 1,1 ¿vale? es el segundo renglón y vuelvo a aplicar la misma función y ya me da el siguiente renglón del triángulo de Pascal y vuelvo a hacer lo mismo ahora el siguiente renglón es el anterior y vuelvo a aplicarla y funciona tan tan y eso es exactamente lo que les estaba mostrando acá ¿sí? ya tenemos la parte de zip width más bla 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 la siguiente parte simplemente lo que hace es que yo tengo una función hay una función en Haskell que se llama iterate si yo le pregunto el tipo de iterate me dice iterate es una función que recibe otra función que es de tipo A hacia tipo A un valor y me regreso una lista en realidad lo que me hace iterate por ejemplo si yo le pongo que aplique la función más 1 al valor 1 me regrese infinitamente la aplicación de más 1 a 1 eso me da 2 y luego le aplica más 1 otra vez me da 3 etc para ejemplificarlo le voy a decir a ver tomate nomás los primeros 5 elementos de esa lista infinita si yo le pongo por 2 ahí perdón me da 2 por 1 2 luego por 2 4 por 2 8 infinitamente está iterando ok entonces si yo le digo a mi función zipWidt y le aplícala infinitamente toda esta función al nombre tengo que poner lambda aplica la función esta lambda aplícala infinitamente empezando con 1 yo le digo que pascal la función de pascal de n es tomar los primeros n elementos de esta cosa cuando yo le digo pascal de 1 me da eso pascal de 2 me da esto pascal de 3 me da esto 4 etc eso es lo que estábamos viendo acá en la presentación voy a dejar de compartir la pantalla ok entonces como vieron esa fue una combinación de hacer evaluación perezosa con otro nivel que son funciones que reciben funciones por ejemplo la función zipWidt recibe una función con program que es el más evaluación recursiva literate dicen que es hermoso Haskell ok bueno ya vamos a concluir nada más con el mensaje final de esta plática que bueno que les guste el ejemplo ok la pregunta es ¿por qué aprender Haskell? pues hay varias razones ¿sale? vamos a ver lo que dicen algunas personas ¿no? este señor que se llama Haldaume dice mi razón personal para aprender Haskell es que he encontrado que escribo más código libre de ebooks en menos tiempo usando Haskell que cualquier otro lenguaje esa es su opinión y también encuentro que mis programas en Haskell son muy fáciles de leer y extensibles ¿sale? esa es una opinión vamos a ver otra opinión ese señor que se llama Sean o Sean no sé cómo se pronuncia ese nombre la verdad dice aprender Haskell puede que no te consiga un trabajo para que programes en Haskell pero como dice Paul Graham que es una figura muy importante como postula Paul Graham aún así te podría conseguir un trabajo ¿por qué? porque lo que aprendes en Haskell es un tipo de programación mucho más abstracto que en otros lenguajes no sé por qué a mí me cambiaron el tab aquí está dando clic dice pero la verdad es que a mí es irrelevante si consigues un trabajo o no dice aprender el lenguaje se ha aprobado y es gratificante para mí y por la eneo continuar usándolo en ese evento desde el 2012 eso obviamente lo escribí en el 2011 desde mi punto de vista ¿por qué aprender Haskell? porque incorpora conceptos de programación de un nivel de abstracción que es mucho más alto que el que he visto en otros lenguajes de programación de hecho no nos alcanzamos a ver todos pero los conceptos son mucho más abstractos y más abstracción es más poder por ejemplo si ustedes comparan programar en ensamblador contra programar en C pues hay un nivel de abstracción mayor si programan C con lenguaje orientado de objetos hay un nivel de abstracción mayor así Haskell es un nivel de abstracción mayor entonces te va a dar más poder ahora aunque a lo mejor en tu día a día puede que no consigas un trabajo donde programes en Haskell o que te des programa en Haskell no importa porque los conceptos y el estilo de programación que vas a aprender son aplicables a otros lenguajes y tecnologías y lo puedes importar la manera de pensar la manera de resolver los problemas y pues eso definitivamente te convierte en un mejor programador entonces como les comenté al inicio pues también es una plataforma ya madura para el desarrollo de aplicaciones por otro lado pues Haskell aunque es una plataforma madura es una plataforma que está en constante cambio ahorita están creando muchísimas cosas interesantes en Haskell entonces es una muy buena oportunidad para presenciar la evolución de un lenguaje y plataforma que tiene un ritmo crecimiento muy interesante y la comunidad es bien dinámica bien interesante hacen cosas muy locas hoy en la mañana me encontré recoloquisísimo padrísimo Haskell contra Erland el que quieras pero el que quieras que quieras y bueno la última razón pues bueno algo si les tengo que decir algo Haskell no es para todo el mundo exige que pienses más todavía de lo que están acostumbrados si lo que quieran es un trabajo donde les paguen por programar y que siempre van a tener el trabajo seguro tal vez Haskell no es el lenguaje para ustedes Haskell es para la gente que le gusta ir más allá ¿sale? entonces en otras palabras es para los que son fungs no es para todo el mundo ¿dónde pueden aprender más de Haskell? hay varios libros buenos este del elefantito es un libro precioso es un libro súper bonito muy fácil de leer muy amigable divertido si sabes un poquito más de inglés del técnico te vas a reír mucho porque tres libros más escondidas este y es la manera más fácil que yo encuentro de aprender Haskell este segundo libro de Real World Haskell es un poco más tradicional es muy bueno porque tiene detalles finos para hacer aplicaciones reales pero bueno es un poquito más oso este tercer libro a mí me gusta mucho el problema que se va a encontrar es que el código de los ejemplos lo compila en Windows y por ahí una versión rara de unas librerías no va a ser tan fácil que lo echen a andar porque es viejito pero me gusta mucho porque este libro les introduce Haskell a través de la resolución de problemas reales de gráficos ¿sí? entonces no les mete conceptos raros hasta que no los necesitas o sea todo es como muy pasito a pasito en el mundo de los gráficos está bien padre y bueno están esas ligas las presentaciones esta primera pónganla en sus navegadores de una vez se llama tryhaskell.org pueden hacer un tutorial de Haskell en web en línea para hacer sus pininos ¿no? y bueno hay más ligas que ya podrán ver después cuando se suba la presentación por otro lado hay un grupo en Twitter más bien hay una cuenta de Twitter que se llama Lambda MX que es un grupo que formamos unos amigos que nos interesa todos los temas nos relacionamos con programación funcional y bueno entre otras cosas organizamos cada quincenalmente una cosa que le llamamos el Haskell Dojo que es una reunión para practicar Haskell y hablar de programación funcional en general y bueno pues ya acabé por ahí espero les haya gustado espero haber despertado su interés muy bien Agustín muchas gracias por toda la información les recordamos que estén pendientes para aproximadamente dentro de 15 días va a haber el webinar segunda parte de esta sesión algunas preguntas las ibas contestando conforme las iban haciendo Agustín pero quedaron tres preguntas pendientes te las voy a mandar por el chat para que les puedas dar respuesta a ver hay entornos de testing en Haskell Xunit Mops etcétera si de hecho es una parte interesante porque en Haskell no necesitas tanto de eso si existe existe HUnit existe HSpec si haces pruebas tipo BDD de Behavior Driven Development pero sobre todo hay una que se llama QuickCheck que es muy diferente a cualquier cosa que hayan visto lo que hace QuickCheck es que tú defines te crea casos de prueba ¿sale? tú defines quiero casos de prueba para esta función y te crea casos de prueba en base a generadores y lo que hace QuickCheck es asegurarse que cada caso de prueba el resultado cumple con ciertas propiedades que tú le especifiques entonces es mucho más poderoso estos HUnit QuickCheck hay port para Erlang lo han portado para Scala yo estoy tratando de ver cómo hagas algo para que portara algo parecido para que lo puedan utilizar en la plataforma Java pero es testing basado en propiedades es muy diferente a pruebas unitares pero es complementario ok ya está la siguiente pregunta en el chat ajá dice ¿qué diferencia tiene este sistema si hay otros lenguajes ventajas y desventajas? pues es otro paradigma o sea tiene muchos conceptos como ya vieron que no hay en otros lenguajes de hecho los conceptos que tiene Haskell apenas recientemente los han incorporado en otros lenguajes con mayor o menor éxito hay otros lenguajes de toda la familia de programación funcional que ya de por sí comparaban varios de estos conceptos entonces más bien pues ya me hace una pregunta ambigua porque ¿contra qué lo quieres comparar? hay tantas cosas contra qué compararlos que lo que sí te puedo decir es que la programación funcional por sí misma tiene muchas ventajas y siendo un lenguaje puro y que soporta te deja hacer muchas cosas muy locas muy interesantes otra pregunta ¿algunas aplicaciones que se han desarrollado? sí muchas muchísimas pero si quieren ver lo último que se está haciendo con Haskell pueden entrar a un proyecto que se llama Haxel que es H-A-X-L es de Facebook y lo que está tratando de hacer Facebook con Haskell es crear una plataforma muy interesante de servicios o sea de backend para toda su frontera para que los programadores cuando tengan que consultar servicios tengan que hacerlo de una manera homogénea y paralela sin que se tengan que preocupar por hacerlo explícitamente paralelo está muy interesante el proyecto Haskell H-A-X-L ¿qué otra pregunta? dice Eduardo Morales si tiene interfaz como REST o conexión a veces a otras todo lo que necesites hacer todo hay y hay varias opciones como en todos lados a ver te voy a dar la siguiente pregunta ok 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 si no este nos da tiempo de todas las preguntas que hay ahí está mi tag del twitter me pueden mandar preguntas también por ahí a ver aquí llego otra pregunta dice si creo una lista enorme de chats y creo verlas si guarda la palabra humano si claro que si por supuesto si tiene la palabra humano claro que si puede ya la última pregunta ya está en el chat donde se está interesante en mi casa los invito a mi casa los que están en el escudo yo somos como 8 personas este pero pues si se interesa más gente y se compromete podemos buscar un lugar donde que pongas más la cosa es que haya más gente ok perfecto pues muchas gracias Agotín por esta información pues no gracias a todos los que asistieron y espero haberles despertado el interés y pues nos vemos pronto chao perfecto muchas gracias a todos los participantes por haber estado en esta última sesión este fue el cierre les dejamos unos minutitos de más para que bueno ya este pudiéramos completar la la presentación recuerden que la segunda parte es lo que no se vio ahorita se va a presentar durante un webinar de SG Campus Launch and Learn estén muy al pendiente será alrededor de 15 días posteriores entonces bueno los invitamos a que estén al pendiente todos los que se registraron a esta sesión les va a llegar la invitación para que puedan participar en la segunda parte y bueno pues que tengan buena tarde muchísimas gracias por participar en 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 este evento SG Virtual Conference quinta edición y pues ya pronto les estaremos informando sobre la siguiente edición gracias y que tengan buen día gracias